Un poco, algunas reflexiones del último tiempo mirando este modelo devastador que tenemos, especialmente pensando las últimas cosas que han pasado en estos meses. Y dice así, yo me pregunto qué es la felicidad y si se podrá conquistar sin la necesidad de que otro ser humano sufra sin enemistad, sabiendo que la vida es frágil y se puede trizar, de qué nos sirve tanta comodidad si no sabemos lo vital que es la comunidad y si ese niño pequeño ya no cree en los demás y a los que tienen menos que él ya no los ve como igual, mal. ¿Cómo podemos saber tanto sin saber nada? ¿Por qué insistimos en ignorar lo que hacemos mal? Esa ceguera que tenemos y que nos vemos que lo que queremos más es lo que al final nos va a matar. Mira lo absurdo del mundo moderno, nos convencieron que los enfermos son los cuerdos y los cuerdos son los enfermos. Si yo no fumo ese humo del consumo, me sumo al perfil duro del enemigo interno. Mundo al revés, la empresa es amable y la defensa de esta naturaleza es pelagable. Pero hay un hecho innegable, este planeta que tenemos no es desechable. Somos parte de un ciclo que es parte de uno mismo, cada parte hace su parte y valen todos lo mismo. Y así es como yo concibo el comunismo, comprendernos todos como un solo organismo. Yo te necesito, tú me necesitas. Sin esas conexiones no existen nuestras vidas. Si tú me compartiste sin pedirme nada, yo no puedo sentirme feliz si a ti te falta. Y eso no es utopía, se llama potencial. Si uno confía que en el pueblo esa capacidad vive y sigue luchando por ella, vamos a cosechar la sociedad más bella. Tierra, agua, aire y sol, luz y calor, buena nutrición. Eso es todo lo que necesita el ser humano. Lo demás está de más, date cuenta hermano. Madre, vientre, protección, comunidad, risa, creación y amor. Para la dignidad de la condición humana, lo demás está de más, date cuenta hermana. Yo no voy a cerrar mis ojos, no voy a tapar con un dedo el sol. Voy a sumar mi voz a los que hoy saben que esto es vida o muerte. Yo no voy a cerrar mis ojos, no voy a tapar con un dedo el sol. Voy a sumar mi voz a los que hoy saben que esto es vida o muerte. Vale, muchas gracias.